No se puede esta ideología extender, ni permear, ni tampoco exportar, a menos de que haya millones de muertos. Y abracé el comunismo, la dialéctica materialista, marxista, estudié en colegios lazayistas, católicos en México. Fracasamos porque sacamos a Dios de Rusia, de la Unión Soviética, y pues me decepcioné de la religión. Comenzando con el primero, usted hablaba de Marx, ¿verdad? Creo que, bueno, todas estas ideologías como que han ido, bueno, como que vuelven, yo creo que, digamos, alguien que tenga corazón, cómo no va a pensar en los pobres y la igualdad y repartir, y cómo va a ver con el espíritu ahí de Robin Hood, ¿verdad? De robarle a los ricos para pasarlo ahí a los pobres y todo. ¿Usted vivió eso cuando joven? Armando, usted estuvo metido en toda esa corriente, después viene a los pies de Cristo, y usted que la conoce por dentro, digamos, el corazón se puede entender. El modelo ha sido un rotundo fracaso, ¿verdad? Creo que los países comunistas, pues, como que no les ha ido muy bien como modelo económico. Claro, sí, yo realmente estudié en colegios lazayistas católicos en México. A los 14 años quería abrazar yo el sacerdocio, y pues me decepcioné de la religión. No de Jesús, porque ni siquiera la Biblia en toda mi infancia, ni en la secundaria, abrimos jamás la Biblia, ni cuando tuve maestros católicos. Entonces me decepcioné de la religión, y abracé el comunismo, la dialéctica materialista, marxista, hegeliana, y traté, pues, a través de esta ideología, de poder encontrar un significado, un sentido que le diera a mi vida, un curso, una dirección, y pues estuve casi ocho años en el Partido Comunista Mexicano, tratando de buscar realmente, lo básico del ser humano era la corrupción de los gobiernos, teníamos que cambiar el gobierno de México, cambiar, hacer la revolución en Latinoamérica, tenía un póster de Che Guevara arriba de mi cuarto, él era mi héroe, ¿verdad? Y después me convencí a decepcionar un poco cuando él ya fue a Bolivia, él lo mandó Castro a Bolivia para tratar de exportar la revolución cubana o el comunismo a Sudamérica, fracasó él porque él llegó a Bolivia, él creyó que el pueblo de Bolivia lo iba a ayudar, fracasó, llegó con seis, siete hombres, finalmente el ejército boliviano descubrió que él estaba ahí, le hablaron a Estados Unidos, Estados Unidos mandó un escuadrón especialmente para poder capturarlo, lo capturaron y lo mataron ahí. Y pues así vemos nosotros de qué forma también este comunismo, ¿verdad? Buscó ayuda primero en Rusia, luego Castro se fue con los chinos, y después los chinos se decepcionaron de Castro, etcétera, etcétera, lo que hicieron amenazar a Estados Unidos con misiles en la época de Kennedy, pero vemos que toda esta ideología, como lo dijo Nicolai Lein, el problema radica principalmente cuando abrazamos una ideología, un pensamiento, una corriente filosófica en no poder escudriñar y tener la suficiente información de cuál es el origen y a dónde se dirige. Entonces, cuando nosotros investigamos ya claramente el origen del comunismo, que lo inicia Lenin en la revolución bolchevique en el 23, él declaró claramente, no se puede esta ideología extender, ni permear, ni tampoco exportar, a menos de que haya millones de muertos. O sea, la violencia forma parte de la práctica y de la aplicación de la ideología comunista. Esta fue la razón por la cual Lenin mató a millones de personas, vino después de Lenin José Stalin, que ha sido el asesino de los más grandes del siglo pasado, y así vemos que más de 70, 75 millones de personas muertas de Mao Zed, Mao Zed en China, y puedo seguir mencionando a todos los líderes comunistas que abrazaron la ideología, que asesinaron a millones de personas. Ya en el 91, Mikhail Gorbachev, el primer ministro de la Unión Soviética, reconoce el fracaso de la ideología, y saca su libro La Perestroika, y va con el Papa Juan Pablo II a decirle al mundo, fracasamos porque sacamos a Dios de Rusia, de la Unión Soviética, y nos aislamos del capitalismo. Entonces, ¿cómo es posible que una ideología que ha sido ya examinada como un fracaso con millones de muertos, vuelva otra vez a ser desenterrada en el siglo XXI, como lo estamos viendo en la mayor parte de las naciones en el continente americano, cuando ya se demostró que es un fracaso? O sea, ¿cómo puede ser el hombre tan engañado, tan terco, tan absurdo, tan falta de raciocinio, de lógica elemental, que podamos regresar otra vez, porque, como dice el dicho, el que no conoce la historia está condenado a repetirla? Bueno, ya la conocimos, ya tenemos la lección del comunismo. ¿Por qué tenemos que regresar a desenterrar una ideología y una filosofía que fue un fracaso? ¿Por qué? Porque estamos engañados, creyendo que podemos mejorarla, porque yo he platicado ya con líderes comunistas del siglo XXI, y es la respuesta que me dan, digo, ¿cómo es posible que la desentierren? Ya se demostró que es un fracaso. Bueno, pues es que había áreas que no aplicamos bien, ahora tenemos otra agenda para el 2030 que va a mejorar realmente la situación. Cuando seguimos viendo, ¿verdad?, que las principales naciones que están ahorita bajo esta ideología en el continente americano son un total fracaso, la gente se está muriendo de hambre, es una hambruna tremenda, es un basurero de estas naciones, y seguimos nosotros tercos por el engaño de creer que esta ideología va a cambiar el mundo. Guau, impresionante, Pastor Alduzzi. Y esta es una de las muchas que usted mencionó ahora, pero hablaba de adoctrinamiento. La Gran Comisión habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Será que está fallando la Iglesia o qué está fallando en el mundo, Doctor Alduzzi, porque es que el mundo es tan fácilmente permeable, de ideologías, de adoctrinamientos como estos, ¿verdad?, y en dónde se encuentra la Iglesia, ¿verdad?, en contraposición a este discipulado, en cuanto a poder de verdad ir ganando adeptos, como muchas veces pasa con ideologías de este nivel. Falta de información. Vuelvo a repetir, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando nosotros, los pastores, los líderes, doctores en teología, licenciantes en teología, como le queramos llamar, lo que el mundo nos haya asignado, no tenemos la información suficiente, no estudiamos, no profundizamos, no le dedicamos a la palabra de Dios las horas que debemos dedicarle y a la oración todos los días, es lógico que vivimos en un mundo donde nos está ganando, o sea, está saliendo que el transhumanismo, que la inteligencia artificial, que el comunismo, y nos entrevistan los periodistas, los politólogos, en un estrado, y la mayor parte de los cristianos no saben qué contestar, o sea, de alguna manera, la Iglesia debería de tener un poco más de información, deberíamos de tener un poco más de agresividad para poder realmente presentar la defensa y la esperanza que hay en nuestros corazones a Cristo, y cuando no tenemos ese valor, ese arrojo, y nos arrinconamos, y seguimos predicando en la Iglesia, ahora pues Juan 3.16, y que el dulce, que por allá, y que la prosperidad, etcétera, etcétera, y el mundo está a un punto de irse al abismo, y no estamos conscientes de lo que nos está rodeando, y seguimos nosotros dándole a la gente leche espiritual, comida basura, porque así como hay basura con la Coca-Cola, las papitas físicamente y nos enferman, hay comida basura también dentro de las iglesias, y esta es una necesidad imprescindible que tenemos que entender para poder darle a la gente el alimento que se necesita dar, entonces tenemos que informarnos los pastores que es el comunismo, que es la psicología, que es la inteligencia artificial, que es el ateísmo, que es el nazismo, tenemos que estudiar, el ser humano fue llamado para estudiar, principalmente los líderes espirituales. Hola, hola, ¿sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.